Buenos días, seguidora y seguidores. Esto es el vino de la vitileana, la variedad de viticilifolia, con mucha azúcar, o sea, la uva silvestre dulce que encontré, bueno, que me ayudó a encontrar mi amiga Eliana, ¿verdad? Este, como ven, es un vino increíblemente colorado, o sea, tiñe hasta el, mire, me mire como queda el vaso. Claro, eso todavía tiene que depositar, es un vino nuevo, ¿verdad? Entonces lo vinifiqué, una microvinificación, saldrán dos botellas, más o menos, es muy espeso como vino, tiene alta acidez, le dejé un, para que se sienta seco, sin que se sienta muy ácido, le dejé un 6% de Briggs, que no se siente, se siente muy seco, ¿verdad? Porque tiene alta acidez, mucho tanino, demasiado. Eso tiene un montón de antioxidantes. Eso hay que, eso con el INIFAR, en la colaboración que tenemos, Instituto de Investigación Farmacéutica, la Universidad de Costa Rica, vamos a tratar de analizarlo, porque realmente es increíble, ¿verdad? Y el sabor es extraordinario, es un vino rico, con un cuerpo extraordinario, pesado, fuerte, austero, noble, se siente muy bien, ¿verdad? Vamos a ver cómo sale. Tiene que pasar bastante tiempo, ¿verdad? Además, al ser una microvinificación, es poca cantidad, y obviamente la maduración no va a ser lo igual, ¿verdad? Pero está prometiendo muy, muy bien. Es increíble. Aquí está el famoso, es el verdadero primer vino tropical de buena calidad. Vamos a ver cómo sale. Hasta luego, y ponga siempre sus likes y sus...